Y como son gente del canal, estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy vamos a seguir reaccionando a el collab musical de Kadanisiel 2022 Lado A Y ahora vamos con donde nos quedamos, básicamente, a ver, veamos A ver Ay cabrón Bueno, como les quedo No 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 Escuelas de México No 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 Es que es que es conmigo Por tu plata No es quererte Es que aléjate Si no tengo Ahí está Mamá, mamá En la lada El año El problema son las deudas El problema no es el loquendo El problema son los que Los valfodos El problema no es que digas No El problema es lo que callas Lo que callas Oh no, joder Tú eres perra La pajota La impostora La mamadora La mamadora No 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 Vamos a ver Es que cada día Pide entrada Falcó la Cada ronito Esto me va a poner copy Mierda 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 Arjón explica el amor Entre el ses Pum Es la llave con que abres la entrada La entrada Algo que la buscar De Good Freddy El amor es la belleza La belleza Tarjuki No 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 Finales de mierda Finales de mierda El impostor among us El amor es un ingrato ¿Un ingrato? ¿Cuánto vamos? Chuchero 19, 16 minutos La belleza Sobre toxis La puta madre Mis oídos La comida Que puto asco Razón tienes Acompáñame La mandarina Fin Ese Los Ay no Debo ¿Qué? Los senos Oh No Recuerdo la primera vez Que me metí el Con la terca No Con timidez Mucho gusto Tengo cáncer Con mi estupidez Con mi estupidez No Del motón ¿Qué? Quiero abrir el hijo de tu puta madre No Me la jale Me la jale Me tiraste De la terraza De la terraza Mientras bajabas con gritío Tú hiciste que te culparas No ¿Qué? ¿Qué? Al pizarro La tengo dura al caminar La crueldad de prensa La crueldad de prensa Soy un trolazo La concha de tu madre A ver Y es poco decir Es mi esperma Es decir Que daría la virginidad La virginidad Algo bien ¡Qué muerco! No me alcanzan las palabras Razón tienes ¿Quién se? Blanco y negro se vuelve Negro Negro No No Qué grosero No quiero hablar contigo Cabeza de huevo Cabeza de huevo No 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 Cante loco Canta Canta Maldita sea No Vamos a calmarlo Charla Yo te voy a disparar Nena No escapó Oh 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 No Yo lo mataré No De pachate lo daré No Chido Si quieres Un tochido No No No, no, lol No me can conten Amo esa inocencia, 17 años Sus elotes No quiero estar A la noche Me gustas, loco Mejor paremos, chitas Quiero a ti Cacerosas A la mierda por mi No, no, no El día de mi vida El día de eterno A Rodrigo De mi despedida, no ¿Sabes que soy pato cuartoso? No No venga No Ok, siguiendo la música, faltan dos minutos Muerte Y algo Algo Sin caca de Tanto recordar Colab de Cadane Me cuesta tanto Dos Cinco mil grados Celsius Escapa No, esto ya va de largo No, ya va de largo esto no Amor Nuestro tiempo para Amor Nada, como a zurrar del fitness Ah 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 Y el grado de Celsius Por el poder del amor Por el poder del amor Sí Que Messi siempre ganará ¿Si es razón tienes? Poveras Tu corazón Tu corazón Se morirá Se morirá Está buena esta música Bum Mua Continuará en parte 2 de Kirte Feliz amarte Y bueno chicas Espero que les haya gustado este video del día de hoy Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós